¿Y tu suegra, Miria? ¿Cómo estás? ¿Está mejor la relación entre tu y ella? Sí, por favor. Qué bueno, por favor. Pero yo no te como... Es que como no sé... Pero tú la ayudas, ¿verdad? De vez en cuando. La ayudas a mapear el piso y a hacer esas cosas. A mapear la casa. Sí, tú has que... Yo lo huyquen, ¿eh? Acumular puntos, mi hija, porque si no acumulas puntos, la vida se me pongan. Y... 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 Y saber, tú que se cuenta con esa cosa en la cabeza que ves nice, con ese gorrito. Te ves más bebé, ¿eh? Se te va la carita más fe, más chiquitita, más linda. Génesis, ¿tú qué se cuenta? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Qué te pasa! ¡Gracias! Uy, qué feo te queda eso. ¡Muera, mira! Suerte que tú no me hiciste eso en los cuídos, porque si me llegas a hacer eso, te voy a matar, te mato. Si tú me llegas a hacer eso, en la oscuridad, yo te mato, coche, te lo juro. Ajá. Y eso me quedaban también, eso de papel de estufa. ¡Apaga esa pendeja también! Bueno, está la vía, hasta de día, la madre.